X compadre Juegos psicológicos los dos pueden jugar ese tipo de estrategia psicológica los dos en las almohadillas Kali tienen que agarrar el manubrio con la otra mano otra vez se retira Triple H ok ok gentlemen we need to step in and get black hands here we'll get this contest started Kali tienen que agarrarse de las manos I will secure your wrist este es el estilo hindú competencia con vidrios ustedes saben que el desenlace va a ser doloroso para uno de ellos mejor ellos que nosotros gentlemen we will go on my command Triple H está usted listo Kali, ¿está usted listo? caballeros no esperaron atacó primero Triple H pero está poniendo una resistencia el Gran Kali le mete presión mientras no se suelta el manubrio todo es legal aprieto el Gran Kali está perdiendo terreno Triple H demostrando su enorme poder wow miren el color del rostro de Triple H se va se va wow oye le pueden agarrar el bíceps y el antebrazo va a ganar Kali se recupera el juego y ahora es Triple H que estaba mirando el Gran Kali cabezazo para el juego que es lo que está haciendo wow miren ustedes el vidrio por toda la lona y está mareado el cabezazo primero y ahora recibe otro Triple H y está agarrado agarrado del Gran Kali dos cabezazos directo a la mera torre ese no se nos resgarró ese Gran Kali que es lo que va a hacer el hilo vamos y quien te hace el suelo ya ha hecho el Triple H otra más y otra a tranca a tranca ha reaccionado Triple H tratado la tome buscando el pedigrí un enorme pedigrí tratando de abarcar esos enormes brazos no puede no puede no puede no puede no empuja el Gran Kali el remoto no el machetazo en todo el centro del coco en la misma área donde ya recibieron dos cabezazos de Kali las tenazas brutal brutal el castigo las tenazas enormes el Gran Kali se recuerdan cuando trituró la bola de baloncesto con esas tenazas no miren como un cambio de color del rostro de Triple H enorme presión este tipo está fuera de serie conecta pero se está habilitando ya no puede hacer mucho Triple H oh no el juego en problemas estos no son ni siquiera un comando oficial porque no mandan más árbitro para que le tengan esto Roger Singh no quiere impedir esto trata de incorporarse Triple H imaginen ustedes la presión el dolor en esos huesos de tránsito nadie ha podido escaparse de esas tenazas y lógicamente afectando también la presión de circulación en el cerebro se está desvaneciendo Triple H este hombre no es de este mundo no es el árbitro de Gran Kali Gran Kali dice que en Summer Slam tiene dos palabras para ti Triple H se acabó bueno eso sería entonces tres en español se acabó o cuatro el juego será esto lo que le espera a Triple H en el estreno más grande del verano en Summer Slam miren esto y todavía no se recupera el puño en la cavidad del corazón el plan de Triple H es achicarlo lastimando las piernas de Kali yo creo que tendrá que agregarle cuidarse de las tenazas también a su estrategia de combate impresionante lo que acabamos de presenciar nuestro equipo técnico tiene para ustedes las siguientes vivencias de este combate y parecía que iba a derrotar el Triple H al Gran Cali cuando subida un cabezazo del gigante de Punta y aquí descubrimos y aquí descubrimos que era imposible abarcar esos brazos del juego no podía hacerlo las dimensiones pulseo oficial todavía no se recupera el siguiente WWE campeón